Hola, hoy con mucha tristeza quiero decirles que dos jóvenes perdieron la vida ayer aquí en Puerto Rico. Y perdieron la vida por la carrera clandestina que hacen en las carreteras. Yo no sé si en su país hay personas que usan las carreteras públicas para hacer carreras en la calle, en la calle pública donde hay otra gente. Pues ayer estos jóvenes en un carro deportivo que me imagino que estará, es un carro que es súper potente. McLaren. ¿Cómo? Un McLaren. Un McLaren que yo nunca había escuchado esa marca. Así que dos familias se quedan sin un hijo. Una familia se quedó sin el hijo y otra familia se quedó sin la hija. ¿Tú sabes lo que es eso? Dos familias, dos hijos desamparados, porque como quiera que sea, los padres deberían estar con esos niños ahora. Y me pregunto, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es el deseo de demostrar que nosotros, que tenemos un carro bien violento de esos que casi vuelan y perder la vida y calcinarse dentro de ese carro? Con gran tristeza digo esto porque yo me imagino ahora esa mamá de esas muchachas que eran jóvenes, ninguno llegaba a 40 años. esa mamá, esos abuelos de esos niños, ver la tragedia de tener, a lo mejor verdad, que tener esos niños ahora, hacerse cargo de ellos, porque los dos murieron a la vez. Dos jóvenes mueren calcinados a causa de un accidente de tránsito. Yo lo vuelvo y lo veo y adicional que estoy, a veces nosotros perdemos personas en nuestras vidas que siempre van a ser importantes y eso trae mucho dolor. Hay personas que quedan con dolor permanente por una situación precisamente como esa. Perder un familiar importante como un hijo o una hija. Nosotros no vamos a saber nunca de ese dolor, porque ese dolor nunca se va a ir, porque se supone que nosotros estemos con nuestros hijos, ¿ok? Nosotros se supone como viejos ya enterremos a nuestros hijos. No nosotros enterrar a nuestros hijos. Y yo sé, yo tengo un montón de gente, un montón de gente que han perdido a sus hijos y a sus hijas y nunca han podido recuperar, ¿verdad? su felicidad, su vida y su tranquilidad. Porque ahora hoy día nosotros estamos aquí y podemos estar hasta en un carro y podemos perder la vida por un irresponsable que esté guiando y texteando a la vez. o una persona que esté esté guiando y esté con el celular en la mano. Porque ahora en vez de morirse la gente porque está bebida y están guiando borrachos mueren más por estar en el celular metido. Si antes no existían los teléfonos nosotros teníamos que llegar a la casa a ver si sonaba ese teléfono y nosotros lo cogíamos y nosotros vivíamos felices ahora no se puede vivir sin el celular en la mano. Y tengo que decirle que el celular en la mano te va a dar también dolor porque nosotros estamos recibiendo cada vez que estamos utilizando el celular nosotros recibimos radiación la onda de radiación llega a las manos a la cara a todo el cuerpo. y quiero decirle también que hay personas que han tenido un accidente de tránsito que tal vez no haya sido un accidente de tránsito que sea que pierda la vida pero si se lastime tanto que tenga dolor siempre que se vaya a quedar con dolor permanente por un accidente de tránsito y uno de los famosos Morgan Freeman después de tener su accidente de tránsito dijo mira yo siempre vivo con dolor yo estoy con dolor yo vivo con dolor punto y eso pasa a muchas personas otras personas viven con dolor porque tuvieron una infección bacteriana tengo una amiguita que una vez estaba acostada en el piso no voy a decir su nombre pero yo estoy bien segura que ella está ahí y ella estaba acostada en el piso un rayo cayó pasó la electricidad por el piso y cuando ella trató cuando claro el cantazo de electricidad la levantó y cuando ella trató de de treparse a la cama o treparse al sofá se lastimó tan severamente el tobillo y le dio una infección violenta y ahora vive con dolor permanente hay mucha gente que se piensa que hay una o dos razones por las cuales personas viven con dolor permanente no la depresión es una la tristeza vivir con una ansiedad violenta también estamos viviendo en tiempos donde hay mucha ansiedad porque si salimos tenemos que estar pendientes a que alguien no se acerque y nos quiera hacer daño y eso es lo peor que uno puede hacer vivir con ansiedad o tratar vivir tratando de complacer también a los demás es algo que a veces nos pasa nosotros queremos complacer a la gente y nosotros nosotros todos todos absolutamente todos los que vivimos en este en este mundo tenemos algo que no le agrada al otro o que nosotros actuemos de forma que no le agrade al otro nosotros siempre queremos ser de agrado al otro y eso es algo que nosotros queremos lograr siempre como que tenemos queremos este queremos pues vivir tratando de poner una cara bonita ante el mundo aunque se nos esté cayendo en canto y eso es una de las cosas que hasta a mí me está pasando a veces yo yo soy yo no soy yo no soy yo no soy yo sé que yo no soy 100 dólares un billete de 100 dólares y tengo mis fallas como todo el mundo ok yo no soy perfecta no soy perfecta no pretendo serlo tampoco pero si este si yo estoy aquí es para darle la mano es para decir que yo estoy yo si yo puedo usted puede ok este cuando me cuando una persona me dice eso es mentira que tú no tienes tu cuello roto ya yo no tengo por qué darle explicaciones verdad a las personas si si yo vivo con dolor yo no yo no estoy aquí como yo he dicho yo estoy aquí para educar yo no estoy aquí por linda ni por ni por joven ni por vieja yo estoy aquí por maestra porque soy una maestra que decidió ya yo no doy clases dentro de mi ya yo no doy clases dentro de la de la escuela pero si doy clases por aquí y me encanta de verdad me encanta cuando toda esa gente bella y preciosa muchas gracias por todos los días que yo me siento y digo gracias que me dicen gracias porque me levanté gracias porque ha sido luz para mí gracias porque esas son cosas que no la no lo puede pagar el dinero hay situaciones hay cosas tan espectaculares que a veces uno toca corazones de una forma muy completamente diferente a lo que la gente piensa y eso es la satisfacción más grande que una persona puede tener el que alguien te diga en algún momento gracias gracias por lo que haces gracias por estar aquí gracias por ayudarme gracias por contestarme gracias por por esa esa energía tan bonita no se crea a veces se me va la energía también me da ansiedad me siento triste me siento deprimida me siento abrumada a veces pero esa es parte de la vida porque todos nos sentimos así en algún momento ok así que hoy le pido a todos esos jóvenes que están ay Dios mío te como oco a todas esas personas que han perdido familiares importantes como es un hijo un hijo yo nada más pienso que le pase algo a la mía y eso me da una ansiedad me da una ansiedad grande o sea me da una ansiedad y no puedo pensar en esas cosas porque es imposible que uno viva pensando si le pasa algo a mi hijo es como de momento como que uno dice ay mi madre pero a todos esos padres y madres que han perdido y hoy le doy un abrazo a esos dos padres que han perdido a sus hijos calcinados porque fue tan 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 grande el impacto que dio ese carro que se prendió en fuego y no hubo oportunidad para salvar a esos muchachos es horrible lo que está pasando en las calles no solamente aquí en Puerto Rico sino en todas las partes del mundo donde eh verdad los jóvenes a veces piensan que nosotros vamos a ser eternos y no es así este un abrazo a todos los padres que han perdido a sus hijos no sé no importa cual sea la situación no importa que hayan perdido a sus hijos un abrazo grande un abrazo como usted es un guerrero usted tiene una prueba en sus manos que los padres son bien difíciles de reponer verdad esa pérdida porque nadie va a reponer un hijo por más hijos que tú tengas la pérdida de un solo hijo eso no lo puede reponer nadie ok así que un abrazo a esa familia que perdió a sus hijos un abrazo a todas aquellas personas que por una u otra razón eh pierden un ser un ser querido a quien amen eh y muchas gracias verdad por estar aquí conmigo y muchas gracias por comprender que a veces aunque yo tenga mi sonrisa también tengo mis días tristes muah